¿Cómo? Cacerola ¿El qué? Así como está esta Se puede bajarse en el circo Se pelea en la comida Se pelea en la comida Ah, pero nosotros hacemos eso Y nos tritican hija No, y se quedan sin nombrar uno Ajá, y se quedan Nos tritican Tritican ¿Cómo es? Crítican 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 ¿Cuántas trajiste? Dos Dos Ese es bien rico Pero bien chiquitas Por todo Dice Solo dos trajiste ¿Qué no eran? No, tres te dije pues Tres 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 te dije para tomar una ahorita Joel y vas a traer otra ¿Vos ya sabes más? Lo que dije yo por otra Joel Lo que dije yo por otra Joel No, pero yo traje más No, pero yo traje más No, pero yo traje Pero yo traje dinero suficiente No, porque yo traje muchas cosas Porque traje las tortillas Ah, es cierto, es cierto Es que la cuaqui va a jugar Ahí hay agua cuaqui La cuaqui piensa que vas a burro Fíjate Yo no Yo no Más que todo lo que importa ahorita Más que todo lo que importa ahorita Gracias ¿Vas a ir a comprar más? No sé Si quieren más ¿Más? ¿Otro jugo del valle o qué? ¿Otro jugo del valle o qué? Otro jugo del valle Andá compraste otro Porque esto lo vamos a tomar ahorita Hijo Vaya Este es para ahorita Para agarrar un poquito el ambiente Para agarrar el cuerpo Para dar ánimo Para agarrar la energía Sí, denle ahí a los bichitos Agarrá los bichitos en contra de mí Yo quería coca Ay no, la coca es mala Para ustedes mala Para mí no Para mí no No les... ¿Eh? Y a mí pues a este niño no No le falta No le falta Juguito Chocala Chocala Con una flor amarilla Ay la flor amarilla Chocala 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 Doc Todo por el cumpleaños de los gemelos Chocala hija Chocala aburrida Chocala Chocala Le volteó la cara No, no te vayas Mirabe Chocala 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 Andas malas la Jessica Jessica Si Cuéla Pero con coca ¿Están todos quieren a la Jessica? No Chocala Es que tu coca la chocan Si tengas coca poco ¿Qué le pasa? Ah, la Cristina, démele Muy poquito le dan a la Cristina Casi no toma la Cristina coca Poco Ahí estamos ¿Alcanzó para todo? Sí ¿Cómo que la Cristina le chocan? Ya van a calentar ¿Ya puso los frijoles ya Cristina? Mira que rico Doc, ¿y es el milagro que nos vino a visitar Doc? Milagro Bien, que vaya Para los videos Ya en la vida personal Yo sé que usted sabe Esa frase ya la he escuchado en alguien En alguien de por ahí del quebracho No, quiero ver No, de hoy dijeron que solo para el cumpleaños de la cuaca comer iba a venir ¿Quién dijo? Ella Esmeralda dijo La última vez que usted vino No había encontrado los nuevos integrantes No Vaya, ella mire Ella es Marixa Marixa Pero no la conocía porque en Navidad Real se ve muy chiquita Muy chiquita ¿Y en los videos miraba grande? Yo la veía más Más grande Vaya ¿Y ella? Yo la veo adulta Ella es Esmeralda Esmeralda ¿Ya la conocía Doc? Sí, ya la conocía Ya la había visto ¿Ya la había visto? En videos Ah, ok ¿Y esa negrita que está ahí? Yo, yo era negrita Uy Solo por ella veía Y esta ¿A quién? Esmeralda ¡Oh, Esmeralda! Entonces digamos donde que Son monólogos Oh, entonces digamos que es Son monólogos Que salen hablando solitas Ah, sí, sí Entonces solo por ella Esmeralda Yo era fan de Esmeralda Entonces usted no la había visto En el canal a ella O sea Ayer fue Ah, pues sí En otro Pero en mi canal ya salió ya No Sí, ahora Ayer se tiró Ayer salió Ayer Ayer Sí, se volvieron No, ayer a las 8 de la noche Subió el último video Yo la estaba viendo ayer Sí, ya Vaya Vaya Doc, ¿y esa negrita? Y esta Rapunzel Rapunzel Dejaltar su cabello De Rapunzel La Dora Me hubieras dicho Mija Yo te lo he hecho El favor Y de gratis Mira, así ve Yo de gratis Lo hubiera hecho A mí también Voy a pagar Lo máximo De unos 150 Por todo Dile que a mí No lo voy a cortar A la cuaqui Pelona Jessica, ¿cuántas vuestras Están en todo? No, la cuaqui Mira La cuaqui me estuvo Haciendo la cuenta Dijo Como 150 dólares La cuaqui No, tampoco Me dijo la cuaqui Nano La Jessica En vez de agarrarme Allá fue Para allá Me lo dije Así que Por las uñas De las manos Las uñas De los pies Las patas 25 más 25,50 El pelo 75 Y estas boladas Que tener más Pelos aquí En la 10 dólares 10 dólares Por cada ojo De la cuaqui 10 dólares Que el alanque Eso cobra Cobran más Sí Cuela Y el pelo 40 dólares De la cuaqui Y el primero Dijo 75 Y ahora No, cortarlo Por cortarlo Y a planchárselo A la Jessica Es diferente A ti también Se lo cortó Pero seamos honestas Jessica Cuánto gastaste Por todo Sé sincera No me acuerdo Sé sincera Por todo ¿Singuno sea? Sí ¿Qué quieres saber? Solo quería Para ir Uela Me estás diciendo Meque Jessica Para ir yo Hacérmelo Yo también Me estás diciendo Meque Mira Como unos 90 Que sea 90 dólares 90 dólares Para todo el año Me alcanza Está barato La madre le quita el pelo ¿Y por qué no fuiste mejor Aquí con Marixa? Aquí no sabía Ella hace todo ¿Vale? ¿Usted le habrá cobrado Como cuánto Marixa? 50 por todo Yo no sabía En serio Si Marixa Sabe hacer de todo Marixa sabe ser de todo ¿Va Marixa? Más o menos Y a mí me ha dicho Que se la lleve Si llega hasta la casa Hasta la casa Entonces digamos que A la Mari también le fui a hacer Digamos que si yo le digo Marixa Venga para aquí Para mi casa Me atiende a todas las chicas Les voy a regalar De verdad Ejemplo 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 A ver Normal lo que las voy a atender A ellas y yo No No pues Es un día de trabajo Para usted hija ¿Sí? ¿Cuándo? Mira pues Vaya ¿Qué es lo que normalmente Se hacen las bichas? Pues a ver Las chicas Las uñas de las manos Los pies El pelo ¿Por qué le ponen Las pestañas? Las pestañas No pero es que es demasiado Eso Vaya Yo digo que Nosotros está para llevar El pedicure Pero los pies ¿Quién te lo va a querer ver? No A ver Eso es lo primero Los pies ¿Ah? Y el pedicure Los pies ¿Cómo de hombre No se fijan los pies ¿Ah? Y esas arrugas De nada más Jessica Mira pues Jessica Yo ¿Qué es hombre En qué se fijan Una mujer En la cara En el pelo Pelo En los labios Los ojos Y después Si no me dicen Que las tenía bonitas Yo ni cuenta Me me hago de eso Así que para mí Las uñas Los de los pies Meraldo ¿Usted quisiera hacer Un planchado? Ay yo sí Pataquí Vaya mira Hagamos un negocio Vaya Yo le puedo quitar La cera Echale El 30 Que venga El 30 ¿Qué va a hacer el 30? No ¿Qué toca el 30? ¿Cuándo te bajas vos? ¿Cuánto me bajas? Ahora Ahora 22 Vaya Vaya Mira pues Vaya 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 Entonces hagamos algo Vaya El 30 y el 15 Venga preparada Porque estas bichas dicen que se quieren poner bonitas Sí Espera No hay porque queremos el bikini ¿Qué es lo que le puede hacer usted a esta bicha? Ahí vamos a sacarlo Le puedo planchar el pelo Las uñas de las manos La de los pies No Los pies no Es que yo no veo O sea Es que los videos Los videos quieren O sea Hacerle un cambio aquí Un cambio hasta aquí Pero ya los pies Pero es que los pies no los vemos Los mía me emburra Usted ¿Qué está más tiendo? ¿Qué está más tiendo? Las uñas cambian los pies Cambian Mira Yo voy a hacer algo Mira NANO Qué bonito Mira las otras Eso se las manchó Las otras Enseña las otras Ella las hizo La Marisa Exacto Vaya Entonces lo que vamos a hacer Yo voy a hacer algo Por la cuarta Yo voy a comprar Las uñas De a dólar Donde la yuta Y se la va a poner Tienen los pies De verdad Para que no se vea el muñad Tengo pega loca Mira que vaya El pelo planchado Y Quiero ver Qué más Y el amarito ¿Qué más? Jessica vos El maquillaje El maquillaje Pero maquillaje Un ratito Dura Aparte Aparte Peinado No Para eso se va a planchar Es que es para una mujer Si quieren ver bonita Tienen que invertir ¿Qué? 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 Yo puedo maquillar Pero mi hermana Sí Por si quiere Cuando tengan ese cambio Ella se puede maquillar Ella sabe En los hombres Nadie se fija De verdad ¿Quieres hacer un cambio? Un cambio Un cambio Lo que podemos hacer Es de que Pueden invertir Escúchenme bien Yo invierto Si ustedes quieren ver Si ustedes quieren ver Por lo menos un día Bonitas No me importa No me importa Vamos a terminar Dejen terminar Déjenme terminar Ustedes saben De que Así como anda Son bonitas Pero más bonitas No te explico No te explico No te explico No te explico Podemos hacer Una pasarela Una pasarela Es así que la inversión Como va a ser grande No Mira Yo con la cuaqui No envío